Oíme, una cosa, ¿de qué es el programa hoy? Hoy es el... Ah, perdón, el del Penny. El del... sí, el de... no lo hagamos así. Pero hoy usted va a ver un programa repleto... Usted se va a acordar hoy de Salvando al Soldado Ryan. Al Soldado Brian. Al Soldado Brian. Usted se va a acordar hoy de Rambo de la 1 a la 5. Y de Rambo de León. Sí. Usted va a acordar el día de hoy de Platón. De... De la película... No, Platón, no, Pelotón. Sí, porque Platón es otra. Platón es la de los aliens, ¿no? De unos marcianos, de unos marcianos. Pelotón. También usted se va a acordar de Comando. Uy, cuando Schwarzenegger fue y destruyó el Caribe. Una isla del Caribe. En Comando sale Apolo Creed. Ay, cierto. Sí. Y en esa película de Comando con Schwarzenegger... Sale uno de los errores de películas más claros de toda la vida. ¿Cuál es? ¿Has visto que hay un brother que lo va persiguiendo como un Porsche amarillo? Y viene Schwarzenegger y ¡juá! Le da vuelta. Y el carro está destro... No, al carro. No, no, no. Pucha, qué enojado. Schwarzenegger. No. Y entonces... Pero el carro ha hecho tuco. Y después agarran al carro y se van. Y el carro está enterito. Pero es un errorazo, errorazo. Es de una de las películas con mayor cantidad de errores. Es un error de continuidad. De continuidad. Pero una cosa pero salvaje. ¿Cómo hay de errores? Todo el billete que metieron ahí nadie se pudo fijar. Que es bastante mala. Trata de Schwarzenegger que vaya a Estucos del Caribe. Una isla del Caribe y con todo ejército. Aquí, aquí, aquí. Hola, 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 hola. Aquí, aquí. 100% reggaeton. Aquí escuchando. Te saca prensito. Prende. Ponerme a la rola aquí. De el paintball. Le pueden ver activado. Impact. Impact. X. Impact. Impact. Paintball. Queda. Punto 5. Periférico. 100% reggaeton. Queda por el sauce. No. No, hombre. No queda después de los hidalgos. Queda por residencial. Queda la Venecia. No, no, no. Queda a la par del sauce. Pero queda. No queda a la par del sauce. Queda más arriba. Queda. Queda casi enfrente del centro comercial de a donde fuimos después. No sé, oíme. No sé, a Chavacán. Ahí es lo que hay. Es entrando a una colonia. El Venecia. La Venecia es por UTH. Sí, arriba de UTH. Sí, hombre, estás muy mal. El Venecia es por C, la colonia C. Con C, la Segovia. Con C.O. Con C.O. La Cenedi. La Cenedi. Ok, bueno. Cloarque. Cloarque. La... Bueno, claro, pero... Colinas. Las colinas. Las colinas. Las colinas. Dos copacados. Dos copacados. No, pero miran, queda en el nido periférico, pero como llegando hacia el batallón. Queda enfrente de Casa Campo. Sí. Queda como casi enfrente de Casa Campo, la verdad, sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto, queda como casi... Es que estoy viendo el croquis ya. Ah, pero queda en el carril que va del batallón hacia la ciudad. No, ahí queda. Y... Y es belleza, de verdad. Tanto así que nos gustó que queremos volver a ir. Queremos volver a ir porque es súper, súper, súper cool. De verdad que es súper cool. Ahora, hubo en este programa, hubo bastante... Toscana. Toscana, ahí es. Ahí es. Bien italiano el nombre. Sí, bueno, pues la cosa es que... Pues la cosa es que ahí en este... ¡Impact Payball! ¡Impact Payball! Pues se nos entregaron armas. Nosotros pensamos que íbamos en un plan de paz, porque somos todos amigos y compañeros. No. Sin embargo... Tengo sé que tener. Todavía tener. Sí, porque es que hubo... Es que hay reglas. Hay reglas que hay que seguir. Y hubo gente de nosotros que no las siguió. Sí, no las siguió las reglas. No siguió las reglas. Ah, sí. Pantro, que era... El rey de la trampa es Marco Orellana. El rey de la trampa es Marco Orellana. Porque en Payball, cuando te disparan, tienes que salirte. No, Marco, ahí andaba como Robocop con 300 balazos en el pecho. Y seguía disparando. Sí, no, y se salía. Entonces, hay gente... Hay que saber jugar Payball, realmente. Hay que saber. Sepa perder. Y ahí a uno son... Lo que me gustó mucho es que son bien... Hay muchas medidas de seguridad. Hay medidas de seguridad. Y le dan una charla a uno antes. Miren, cierto que estoy jugando, pero no es tontero. No ha hecho nada. Usted da un montón de... Sí, porque esa vaina puede doler si usted no... O sea, le ponen unas vainas ahí, se tiene que disparar a cierta distancia. Es muy divertido. Son unas pelotitas, obviamente, de pintura. Que vendrían a ser frágiles como la cáscara de un huevo y traen pintura de color. Correcto. Para que usted... Es pintura que sale. Sí. No es pintura de agua. Sí, es pintura de agua. Ahora, si usted tiene piel como de catering, que es piel de princesa, que ahí va hasta octubre con los moretes, tampoco. Pero mientras usted uno... Es que catering también se fue con leggings. Vas a hacer con un jean, pues vas a hacer protegido y todo. Ah, no puedes correr. Pero con la guía está porque estoy corriendo, ¿no? Pero bueno. Pero de verdad, es muy cool. Vamos a dar la información para que usted vaya. Puede ir con su grupo de amigos, con la gente de la oficina, con un montón de... Hasta en familia puede ir a usted. De repente le pegan a la tía que le cae mal, todos le caen en vaca. Sí. Eso es lo que me parece que dejo evidenciado este programa. Sentimientos escondidos. De... Represión. De odio, de odio, de odio. Entonces usted pues lo va a poder ver porque la verdad de las cosas es que hay un momento en que lo que se mire en el programa da miedo. Da miedo. Da mucho miedo, da mucho miedo. Ok, bueno, vamos con... Corte. Vamos con corte y al volver nuestra sección Rumores y Verdades, recuerden ustedes que Corporación Yard, que ya va a cumplir años. 30 años va a cumplir Corporación Yard y ahorita está con su liquiación en la oportunidad. No, y van las promos de aniversario también. Uy, 30 años de Corporación Yard vendiendo y distribuyendo Kia aquí en Honduras. Este, vaya Kia a la Ceiba, Choluteca, San Pedro Sula, muy pronto vendrán unas sorpresas por ahí. No es que estamos en la Ceiba. Sí. Cuando Carlos dijo, aquí a la Ceiba, no es que aquí a la Ceiba, no, es que a Kia en la Ceiba. En la Ceiba. A eso se refiere, Carlos. Y mucho y muy pronto unas sorpresas que nos trae la gente de Kia. Bueno, pues vamos con esto y no le cambien, usted está viendo La Hora del T. Gente que está pendiente de La Hora del T, bienvenidos a una impactante y nueva prueba extrema, por supuesto protagonizada por nosotros, los más valientes, los más extremos de toda la televisión nacional, nos encontramos en Impact Paintball, muchas gracias por recibirnos en esta hermosa mañana. Ya nos explicaste más o menos cómo funciona, usted ya lo va a ver. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves que nos vamos a comportar este día? Y viendo el equipo que tenemos para competir, ¿cuáles son tus expectativas con La Hora del T en tu Impact Paintball esta mañana? La verdad es que yo espero que sea un partido reñido y que jueguen hasta el final, ¿verdad? También estamos esperando la participación de los chicos aquí presentes, que también ellos puedan hacer una buena participación y pues que la pase bien. Número uno, no se me pueden quitar la máscara dentro de la cancha. Entiéndase la cancha, todo lo que está rodeado por la malla negra. Entiéndase cuando les digo que no se le pueden quitar es jamás. No importa si están o no están jugando mientras estén dentro de la cancha, máscaras puestas todo el día. La distancia mínima recomendada es 5 metros, que es como de aquí donde yo estoy, donde está la nevera de Pepsi. Entonces si le ganamos la espalda a alguien o si alguien nos da la espalda, le vamos a pedir a esa persona que por favor se rinda. Para rendirse lo único que tenemos que hacer es levantar nuestra marcadora en alto, mantenerla arriba hasta que estamos afuera de la cancha. Otras razones para rendirse, marcadora no nos está funcionando bien o está haciendo ruidos raros, nos quedamos sin aire o nos quedamos sin pintura, empañamos la máscara con la respiración o nos pegamos justo en la máscara, la pintura no nos deja ver. Recomendaciones cuando estemos afuera no le apuntamos a nadie, no importa que sea para tomarse la foto, no le apuntamos a nadie cuando estemos afuera de la cancha y no podemos disparar fuera de la cancha sin importar si tenemos o no tenemos pintura. Y las ovejas se van a quitar y ellas solitas, en cuanto ustedes entran a la cancha ya se mueven. Pregunta, si tengo a alguien por ejemplo, ¿verdad? Ya se rindió, no le puedo disparar, pero le puedo pegar en la nuca con la pistola. No, ok. ¿Acaso es de equipos? Sí, hay que hacer equipos. Entonces, si a alguien le dispara a alguien, está afuera y si queda un equipo, entonces se gana. Y se gana, correcto. ¡Los mío! ¡Qué noblesa, Miley Syscortes! ¡Aplausos! Donde se juega el paintball Tienen unas ovejas Yo nunca había... A ver, sí había visto ovejas No tan cerca No tan cerca No, a ver, sí había estado cerca de ovejas Las había tocado Pero no armado No armado Ahora, sí tengo una cosa Sí, en algún momento Mi este... Tu instinto Mi instinto malévolo, animal A sonar a estas ovejas Pero dije, no hombre, pobrecita No tienen ellas porque... Sí, no, es que estaba pensando Que ahí les pego a las ovejas Y les baja la lana manchada Pero dije, no, pues que a las ovejas No hay que andar maltratando a los animalitos No andes maltratando a los animalitos No, entonces dije, no Entonces vino Carlos Y él sin saber que tenía puesta una cámara Sí, eso sí no sabía que andar puesta No sabía que él tenía puesta una cámara Lo encontramos allá en una esquina Con el rifle Y quedaba... Es que le está haciendo como... Y entonces todo lo que... Puro loco Puro loco Allá en una esquina Parado Haciéndole sol Y no sabía él Que tenía puesta una cámara Y por eso fue captado Ese momento En el que Carlos está... No, él está... Se le estaba disparando Y la oveja Lo quedaba viendo Como, este señor ¿Qué le pasa? Que le estaba disparando Como ovejísticamente Pero me respondían O sea, no había... Ah, ok Sí Te disparaban de vuelta No, no me disparaban de vuelta Pero a mí una oveja Que lo sabía... Sí, entonces una... Una como encarición ovejística Estamos pensando en hacer otro equipo de paintball Porque nos gustó bastante No, de verdad que está... Miren, está súper pinta De verdad, o sea, vayan Le unen a un grupo de amigos La gente de la oficina Y así le pegan todos al jefe o algo Pero la verdad que está súper cool el paintball Yo tenía años de no ir a jugar Yo nunca había jugado Es que lo mío es en otro deporte Y nunca había jugado Y la verdad Demostré además Bueno, ahí van a ver usted 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 ¿Sí o no? Bueno, ahí lo van a ver Ahí lo van a ver usted Hay otra cosa Si usted va al paintball Trate de llevar en su equipo Gente que corre No como Catherine Que Catherine se cae atrás de una llanta Las cuatro horas Sí, hombre Sí, hombre, Catherine Puro perro con miedo Exacto En la guerra Uno se tiene que mover Catherine no Uy Lo es no hay Pero Ok, bueno Pues la cosa es que Estuvo bien interesante esto Vale Y usted va a ver ahí El feeling es a presión Es con aire Es con aire Sí, es con aire El arma Entonces Y las tienen ahí Y la pintura sale Pero tienen que ponerse máscaras Y todo el feeling O sea Sí, pero sobre todo No, ponga esa máscara Porque Sí Puede llegarte a doler Como no puede llegarte a doler Cuando decimos Es que la gente está hablando No Carlos no es que si vas Es que la gente está poniendo vulgaridad ¿Qué está poniendo la gente? De las ovejas No, hombre No ponga vulgaridad de las ovejas Sí, respete las ovejas Sí No, no Respete las ovejas No, es decir Hay diferentes como Escenarios de guerra Escenarios de guerra Y vamos a llevar a Franklin Pero era demasiado fácil dispararle Sí, correcto Porque pues A Franklin cualquiera lo ve Sí No, pero de verdad Vamos a volver Ahora Esta vez que fuimos Pues había que admitir Que dijimos Eh, ustedes Somos influencers Youtubers Somos youtubers Somos spotifiers Quieren que influenciemos un marco No nos cobren Sí Yo creo que la segunda Ya tiene que haber pagado Oh Sí Es que la segunda Hoy me metí en Me metí en Ah, me metí con No Con un señor Hombre casado No, me metí en Amazon Y puedes comprar metralletas Sí Sí Una cosa Solo que yo estoy buscando Mara que realmente Quiere ir Digo, lo que vos Ya estás buscando la bazooka Claro Y Mara que corra No como Katerin Ok Pero, pero De verdad Vale la pena ir Es super cool Eh, estuvo integrando El equipo Katerin Michi Y Fersin Además de Eh No Marco Bimbo Carlos y yo Sí Pantro no pudo Porque él estaba grabando Ni los hijos de Pantro Porque no los íbamos a sonar De igual forma Pues a Pantro se le disparó Sí, es que a Pantro El problema con Pantro Fue que Pantro Y Y Marco Usaron el mismo tipo De color De protección Y como Pantro Y como Pantro iba con la cámara Uno pensaba que era Que era arma No, y en tiempo de guerra Uno no anda No dispara Ahí Si se confundió Aquella gente con un avión Exacto No nos vamos a confundir Nosotros con Pantro Nosotros Ahí era Cruz Roja Prensa Pantro Lo que sea Pero vaya De verdad Y que más Que más Y Pantro me disparó Ah, y Pantro Ah, sí, después Pantro Darro pistola Que le disparó a Caterin Por la colera Que no se movía Ok, pero bueno Vamos a ver esto Antes de cualquier cosa Queremos saludar a la gente De Claro Recuerden ustedes Los beneficios Que Claro le da Son beneficios Que usted debe De aprovechar En este mes de febrero Usted debe De aprovechar Con la gente De Claro Por ejemplo Por ejemplo Claro Video Claro Música Claro Música En Claro Música Está lo más nuevo De Pearl Jam Y ya Y ya nadie No, es que ahí está Hay que querer que haga Aparte de Claro Video De Pearl Jam Hay otra música ¿Está auténtico yo? Hay más Acá no puedo No, hay más Hay más Miren, por cierto Los del Impact Paintball Iban a estar en Agafam Sí Tienen un torneo ahí Ahí es de 3 contra 3 Creo Hubo selección De Paintball En algún momento El 9 de febrero Van a estar en Agafam Así que pilasmente Si usted quiere Entrarle a esta vaina Del Paintball 9 de febrero O sea, la próxima semana Ahí está Domingo 9 de febrero Agafam Tegucigal Ponduras 3 vs 3 Inscríbete Ahora, obviamente Los proveeres que salen ahí No somos nosotros No, no somos No, no No nos vemos tan Sí, ese se ve Como es lo que pone Juan Orlando En los 15 de septiembre Uy, una mara Que la primera vez No avisaron Y uno pensaba Que era en serio La mara Corriendo Pero ahí está Sería bueno Que Pantum Pusiera un efecto Bueno pues Vamos a irnos Entonces con esto Y al volver Nuestra sección Rumores y verdades Que hoy viene buenísima Como siempre Vamos con qué Con nota Seguimos viendo Cómo la guerra Llegó a la hora del té En este tiempo En el que el mundo Se ha visto envuelto En un montón de conflictos Los conflictos Han llegado a la hora del té Veamos En este momento Vamos a realizar Una pequeña prueba De tiro al blanco Los dos primeros Que le peguen Efectivamente El blanco Que tenemos a disposición Van a ser Los que elegirán Equipo Gracias Arrancamos Déjalo 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 Le va a pegar Allá a la gallina Bimbo Le pusiste El seguro No se lo quitaste No se lo quitaste Gracias Gracias Bien Continuamos con la hora del té Y ahora Cateri Le va a explicar Qué es lo que está ocurriendo Ok Las dos primeras personas Que lograron Apuntar al blanco Son los capitanes del equipo Y ellos van a elegir Y tenemos Todos estos participantes Esto va a ser Por orden alfabético En este caso Gano yo ¿Verdad? No Porque la De atrás para adelante No la acaba primero Es que es de atrás para adelante Es de orden alfabético Yo me llamo Andrea También Le pedí pues Puchica Yo elijo a Carlos A Varela Pero Fernando Junior Pero sin Varela Yo elijo a Bimbo Está fácil esta decisión Está fácil Michi 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 Daniel Veníte conmigo Vení Vájate en este equipo Excelente Excelente Difícil decisión Difícil Ya estamos Ya estamos Ya estamos Estamos bien Uno, dos, tres, cuatro Cuatro y cuatro Cuando salgas primero Estate ahí Ya vamos a salir Es cambio Vos sos cambio A la vaca Sacarrito Veníte para el equipo Catering No No Porque a mí Le elegí la oveja No, es este equipo Este equipo Vamos a pasar por ahí Excelente Ya estamos listos ¿Cómo te sentís, Fer? De haber salido Solamente doce En el rooster Estoy un poco ofendido La verdad Pero lo demostraré Demostraré Quién soy Arrancamos Arrancamos El paintball En el colegio Le pasó en la universidad Le pasó en la vida Una cosa El último en escoger Ustedes podrán ver Que no me elegían No elegían Eligieron pues a niños Antes de elegirme La juventud La juventud Que es el futuro El futuro ¿A qué se debe Que no te elegían? No me gustó eso No me gustó No me gustó No porque es horrible Cuando estás en la potra Ajá Y empiezan a elegir A todo el mundo Y vos ¿Y yo qué? ¿A qué horas? Yo a qué horas Señora A todo niño le ha pasado Entonces me sentí bastante mal Y fue un poco humillante Sin embargo Usted ya verá Usted ya verá Y está la otra Que digamos Que los equipos Un equipo queda cuatro Y el otro queda de cinco Y no Y vos sos el O sea uno Los dos quedan de cuatro Y vos sos el que Y sos tan turunca Que te Ah No importa que el otro equipo Lleve más Pero como vos sos turunca No sumás al equipo Entonces Más o menos fue lo que pasó Con Fernando Aurela No me gustó No me gustó Y me siento sumamente ofendido Porque Es bastante Es bullying Es bullying Es bullying En español En español Se llama burling Hay otra cosa Para que vea que este programa Igual da derechos De hombres y de mujeres Marco le pegó una lata Y la otra que le pegó Fue Katherine Fue Katherine En su primer disparo Sí Y eso que en la noche había salido Sí Le temblaban las manos Andaba desveladita Correcto Pero Andaba desveladita Andaba desveladita Vamos a leer los exámenes De la nota más alta Hacia la más baja Y va saliendo Los que siempre salen La marca que siempre sale Que es la de los 100 90 La de los típicos En mi escuela decían Dora Gabriela Matamoros Velásquez Y salía ella Gleis Berenice Paredes Alcántara Y salía ella Y así iban Y después con Hitler Y después Y eso lo quedaba vos Luz Baja Hitler Y te quedabas viendo con Luz Baja Sí Y ya solo queda Pero lo peor de la sociedad O cuando viene y dice Bueno de aquí para allá Todos son aplazados Y sigue leyendo Y vos como disculpa Y tenías la esperanza Que el tuyo se haya perdido No, no era que el mío se le perdió No, y después te dice Ya cuando Va usted frío Usted es el que queda Y con una nota Que es que hasta frío El examen De los bajo cero Que es tu nota Sí, una cosa terrible A todos nos ha pasado A todos nos ha pasado Bueno pues Carlos Acosta Vamos a ver ahorita ya La acción La rudeza Vamos a corte Al volver de este corte comercial Vamos a ver usted Como que usted esté viendo Una combinación de Star Wars Con Con Retroceder nunca A rendirse jamás Con ojo por ojo De Chuck Norris Con Scarface Una cosa Pero que Ni quiera Dios La risa en vacaciones Prepárense Y si usted es menor de edad O es sensible A las siguientes imágenes O si usted Cree que necesita Estar acompañado De un doctor O de un adulto Entonces por favor Hágalo en este momento Porque lo que viene Es explosivo Pura Pura carne de vida Pura carne de vida Señoras y señores Vamos con esto Queremos saludar a la gente De Banco de Viviendas El Banco de la Hora del T El Banco nuestro El Banco suyo Tuyo, mío El Banco de todos Nosotros aprovechamos Los beneficios Que Banco de Vivienda Nos da Y usted debe de aprovechar Miren es una cosa Baje el app Baje el app de la vivienda Y ahí se va a dar cuenta De lo que le estoy hablando Una cosa que ni quiera Dios Da vivienda El Banco de la Hora del T Vamos con un corte Ya venimos Estoy vivo Vivo Ya no puedo jugar No No me checo fal Yo te pegué a vos Marco Te pegué en el brazo ¿A qué hora? Antes de que me pegaras A vos En serio Te maté Bueno Hemos terminado La primera ronda Y tengo algunas preguntas Que hacer Algunas incidencias Que ocurrieron Y vos nos vas a decir Cómo se resuelve Primero La señorita Michelle Se quedó sin armas Digo sin municiones ¿Se rindió? Sí No yo dije Ya no tengo Pero se rindió Se rindió hasta afuera Ahora ¿Qué opción hay? Te quedas sin municiones ¿Qué puedes hacer Para no rendirte? Quedarte escondido Hasta que termine la partida Para que contes Cómo vivo Al final de la partida Oh Aquí hay una Hay un caso Que queremos analizar Yo le disparé a Marco Aquí Y después Él me empezó a disparar A mí Eso es válido Técnicamente Seguir vivo O sea Entonces en este caso Él está bien Él está vivo Y como Michelle Practicamente está viva Queremos uno vivo Cada uno No Michelle técnicamente Está muerta O sea O sea que yo gané Sí Vaya Y me eligieron De último Basura Necesitamos hacer Una segunda ronda Para arreglar Este problema Con las correcciones Que ya el profe nos dio Nos enfrentaremos A un partido de vuelta Mucho mejor ¿Verdad? Y primero en Dios Que podamos seguir Las instrucciones Y podamos responder La confianza del profe Y del público Y en esta segunda ronda Nos vamos a imponer A este equipete De segunda categoría ¡Ay aire! Si te pere Trampazo Anda comiendo ¡Me agarraron A tiros en el suelo! ¡Ojalá para acá! Bueno entonces Resulta que Terminada la segunda ronda Hemos tenido algo claro Somos el mejor equipo Número uno Número dos Carlos Yo ya estaba pegado Tengo un costillazo Y tirado en el suelo Carlos me disparó Ahí puede ver usted Se puede pasar La parte donde sale Marco todo tirotado Que sale levantando el brazo Y Marco En ese momento Él decía Que a él no le había pasado nada Por favor Pantor Me gustaría De velar la trampa Sí O sea En paintball Si usted nunca ha jugado Con un toquecito que le den Ya usted está afuera Pero Marco Le pegamos Le pegamos Y le pegamos Y nunca se salía Y quiero que se vea nuevamente La imagen De la chumpa de Marco Que le hace así Él todavía Y tiene más tiros Que paren en Bagdad Sí Una cosa que Ni quiera Dios Vea usted Mírenlo Y no se salía O sea Nadie más tiene tiros Mira Ahí le hacía para arriba Mira Cuántos tiros tiene Como 200 tiros tiene Y falta todavía Sí Y se fue La segunda ronda Entonces Si usted va a jugar Paintball Asegúrese De no ir con gente Tramposa Como Marco Orellana Ya que dice Que es que Esas Esas balas En una guerra De verdad Uno puede seguir Con seis tiros Acá Mentira Uno no puede Seguir con seis tiros Acá Y ni tendría brazos Porque muchos De los tiros También se los tiran En los brazos Así que Trate usted De no ir Con Mira Mira Uno Dos Tres Cuatro Como siete tiros Ahora También quiero Me gustaría Pantro Por favor Que damos énfasis En que El brother Del paintball Que es como El splinter Del paintball El brother Que está ahí Es como El El sabio El sabio El profesor ¿Qué se llama? Splinter No El de los X-Men Sabier Sabier Casi como sabio Sabier Es el sabier Del paintball Es el sensei Es el Miyagi Es el Él dijo Que yo fui el mejor No dijo No dijo No Podemos poner Pantro Tirar el audio Del momento En que se le pregunta A él Quien fue el mejor Es posible O no puede Pantro O Pantro O Pantro Está recibiendo dinero Está recibiendo dinero O está recibiendo Caricias De alguien ahí En controles También Hay cámara en controles No Cuando no ponen Cámara en controles Es por eso Hay lluvia de caricias Si hay caricias Fest Si hay caricias Si Ahí está el momento No No Necesitamos hacer Una segunda ronda Para arreglar este problema Con las correcciones Que ya el profe nos dio Nos enfrentaremos Un partido de vuelta No es que fue antes Que él dice Pantro Ponle rewind Ese Pantro Ese Pantro No lo quiere poner No lo quiere poner Está vendido Pantro Pantro Vendió la conciencia Y a saber Que más vendió O con que venía Ok Bueno pues La cosa es que Es porque gané Ahora La chaca Ahora Ahí está Ahí está Bueno Hemos terminado La primera ronda Y tengo algunas preguntas Que hacer Ok Algunas incidencias Que ocurrieron Y vos nos vas a decir Como se resuelve Ok Primero La señorita Michelle Se quedó sin armas Digo sin municiones ¿Se rindió? Sí No yo dije Ya está bien Pero se rindió ¿Se rindió hasta afuera? Ahora ¿Qué opción hay? Te quedas sin municiones ¿Qué puedes hacer Para no rendirte? Quedarte escondido Hasta que termine la partida Para que contes Como vivo Al final de la partida Oh Aquí hay una Hay un caso Que queremos analizar Yo le disparé a Marco Aquí Y después Él me empezó a disparar A mí ¿Eso es válido? Técnicamente Seguir vivo O sea Entonces en este caso Él está bien Él está vivo Y como Michelle Prácticamente está viva ¿Tenemos uno vivo cada uno? No Michelle técnicamente Está muerta ¿O sea que yo gané? Sí Vaya Vaya Gracias Ahí está La luz La verdad Qué bonito es Cuando uno viene Y abre el libro De la vida Y lo que brilla En sus escritos Es la luz De la verdad Alto ¿Por qué ganaste Eso en vos? Porque soy el que quedó vivo No Se lo soldaron a todos No Sí O sea una cosa A mí nunca me mataron A mí nunca me mataron Ah no me mataron Si te mataron Si te mataron Si te mataron No solo eso Te maté yo No Me mató Fercín Bueno es que Fercín Es como padre e hijo Y cobardemente en la uña Y Sí Ahora No es que ya le daste vos Es que tu equipo basura Lo mataron todo Y tú es que daste vos Vos vivo Bueno Y gana el que queda vivo Y déjalo ahí Espérame Déjalo ahí un buen tiempo Para que lo hagan en sticker No O para que le hagan una foto Ahí viene Viene Le pone unos Dos muchachos Allá atrás No Hombre Patro por favor Patro Vendió la conciencia Uy ahora Que parecido yo Al bro De Nick Biscuit Ok Y vemos que Marco Anda con la chumpa Con la que agarraron al chapo Es cierto Exacto Y dicen que Marco No volvió la chumpa Y ayer lo agarraron En un mall en cascadas Con esa chumpa Ay pero manchada De naranjado Sí ya manchado De No mejor Ok Ya me gustaría Patro que quitáramos esa imagen Gracias La gente tiene su sticker Gracias Gracias Ok Sí Me gustaría también Que este programa Se me respetara Correcto Me gustaría Me gustaría Stickers amigo Bueno pues Ahí está entonces Queremos saludar a la gente El distrito hotelero Plaza San Martín Ahí está ubicado La troquería Y Santé En Ahí El Uno casi a la par del otro Es más Lo que separa la troquería Y Santé Es uno de los hoteles Es uno de los hoteles Es uno de los hoteles Entonces usted puede ir A la troquería Desde ahorita A disfrutar ¿Qué vamos a recomendar hoy? Hoy Y a partir de hoy Hasta el fin de los tiempos El Lunch Express El Lunch Express Ahora vamos a tener Un plato que traigo Sopín Para que usted vaya a almorzar Una Con una torta Con papita Fresquín Y todo así Porque usted va a almorzar Rápido Usted Ahí se va En la troquería Va a haber Lunch Express A partir En Desde Allá En Desde Allá Y después más noches Tira el Raite Para Santé Correcto Bueno pues Vamos a ir entonces Con esto Vamos con corte Y al volver Seguiremos viendo La cátedra Que voy dando Cátedra Cátedra de puntería Cátedra Y todo el equipo Se le murió Bueno Señoras y señores Vamos con esto Y regresamos Esto es Una violenta edición De La Hora del Té Mira Y le dolió Date la maja No Me duele Me duele En efecto Me duele Y estoy sangrando Y eso no estaba bien No estaba bien ¿Quién logró Ese disparo Tan contundente Que ha sido El disparo más contundente El disparo de los 100 puntos ¿Quién fue? Carlos Fue Catherine Tengo una denuncia Que poner Bimbo Se acerca A medio metro A uno Y ya dijo Él Que es a 5 metros Es a 5 metros Y le pegue Pero no le pegue Solo se rindieron Pues No Bimbo En una guerra Le dispararía A los periodistas Cruz Roja Derechos Humanos A los cascos azules Así se juega Tiene que rendirse Está disparado Camarógrafo Es que pensaba Que era Fercín ¿Y por qué se ponía A la vez Fercín? No es mi culpa Me dispararon desde ahí Una persona Que ya estaba descalificada Camarógrafo En este momento Vamos a ver Lo que Bimbo Le hizo a la cámara Bonita Quiero ver Bonita 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 Bonito resultado Camarógrafo 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 Vamos a la tercera Y última ronda Definitiva Para vengar Ciertas cosas Que ocurrieron Camarógrafo 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 Me sabe a pintura el pico No podía dejar de jugar porque soy tramposo Ay que buen ejercicio físico Muy recomendable Gracias por esta bonita experiencia de Impact Tainball De verdad estuvo espectacular Se ganó, mi equipo ganó Tres veces verdad Las tres veces ganó el team El team duoro Entonces estamos bien ¿Cuáles son los horarios del Paintball? Pues estamos abriendo cualquier día con reserva Solo tienen que llamarnos al 96 89 8802 Pantro lo va a poner aquí Ahí va a aparecer Entonces si no, solo llámenos Nos preguntan el día que quieran venir Nos preguntan que horarios están disponibles Y hacen su reserva ¿Dónde están ubicados exactamente? Estamos en el anillo periférico Justo enfrente de Casacampo Del otro lado del anillo Contigua vía Toscana ¿Escuchaste Fernando? Sí ¿Escuchaste la dirección verdad? Ok Ojalá no se pierda Pero no Esta es la mejor experiencia Espectacular Recomendadísimo Y tienen que ver todo lo que sucedió En todas las notas Ya nos estamos despidiendo A nombre de todos estos vagos Que forman la hora del test Cuídense y nos chequemos en la próxima Dime Dos cosas No, como diez cosas Diez cosas que vamos a aflarar En ese momento Justamente Fue que nos dimos Que hasta hablamos Ah, sí Nos dimos cuenta de la muerte De Kobe Bryant Ahí nos contó una de las De las dueñas Creo De Impact Pay Luego murió Kobe Bryant Y nos contó También Y nos quedamos después Una hora con ellos Platicando de Kobe Bryant Sí, correcto Ahora Si me gustaría Pantro, por favor Qué lástima Que tenemos que estar Volviendo archivo Tenemos que estar regresando A los archivos De este programa Hay una toma De Marco Orellana Que tiene pintura Hasta en la boca Sí, correcto Sí, esa sí Y nunca murió Inmortal O sea, una cosa que ni munra Sí, por favor Ni Robocop aguantó Tanto tiro como Marco Por favor Y Marco andaba Sí, porque le dejaron Que hizo un tiro En las hachas Sí Me gustaría que volviera Porque es una lástima Es una lástima Mírenlo Mírenle la boca O sea, tragó pintura Estaba todo lleno Y hay otra también Después sin O sea Puede haber un brother Más tramposo que este No hay un lugar Del cuerpececillo de Marco Que no haya sido tiroteado Y eso es de frente Usted lo viera por atrás Ah, por atrás también No, no, no Me refiero No, no, no Por su espalda Ah, ya Mírenle usted Está escupiendo pintura Sí, sí, sí Hasta las manos Las andan anaranjadas Mira a todos Cómo lo agarraron al tiro Otro buen tiro También fue el que Le dejaron ir a Michi Sí, en la cabeza Que le dejaron Dice Le dejaron De este bárbaro Le apuntó al mero cerebro A la cipota Oiga, Fersin Ya no es el mismo Ya no escribe Dice que Fersin Ahora Está firmando Con la huella digital Sí, porque ya las manos No la siente Y también Hay un A ver Mira Miren ustedes Ahí puchi El tiro de Michi En la mera cabezota En la mera Mire usted Ahí está Sí Cabezota Y hay también Un tiro que se vio Que ahí en primer plano A Bimbo A Bimbo A Bimbo No, a Bimbo No, a Bimbo No, a Bimbo No fue A Bimbo Ok, ya me mandaron los stickers Mío Ya hay stickers Ya hay stickers Sí Ok Ya hay stickers Hay un video Hay un video de cuando le pegan a Bimbo En el mero corazón Que fui yo Sí, ese video quiero ver Sí, ese fui yo que le disparó Porque como fui el mejor Fui el mejor Dice Miren, ahí está Ahí está Bimbo Miren, ahí en el mero pecho Ahí ve Miren, ya a ver Ya a ver Miren ustedes En el mero pecho Y qué cobarde Escondido Y ahí va, ahí va Es cobarde Es que Miren, miren, miren Bimbo Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Ay, qué divertido No Sí Ese lo puse yo Ah No, no, no El disparo Porque él le quería disparar a Marco Entonces yo aproveché de su descuido Y entonces vine yo Y con todo No, pero de verdad Vayan a jugar paintball Es súper divertido Súper divertido Y compren un montón de balitas Para tirarse las de Rambo Porque es bastante divertido Es que Es por paquetes Ah Entonces vos compras los paquetes ¿Como voy de viaje? No Casi 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 Vos compras los paquetes Y entonces vos te dicen Miren, ve La verdad las cosas Es como ocho Vamos a jugar contra el contra el cuatro Y vamos a jugar una hora Entonces te dan 75 tiros Por pistola Ya, y querés más Pues ya Ahora, si usted Si, es que no es Si usted se las tira de narco en fiesta No le va a durar nada Sepa usted Que Sí Sepa usted Sea como yo Que a mí me sobra un tiro Pero de dónde Pongo el ojo Pongo la bala Sí Y Y entonces Y también hay un paquete para 30 personas No seas tono Sí Y entonces puedes jugar todo un día Y hacer vos tu propio campeonato 30 personas Al mismo tiempo No, tal vez hace Ah, ok, ok Hace equipos Ok Pero es bastante grande el lugar Y hay ovejas Hay ovejas Nunca entendimos por qué habían ovejas Pero hay ovejas Solo que las ovejas se apartan cuando se están jugando Sí, ya saben ellas Sí, también están jugando Y se veis Y ya estamos Se apartan Pero realmente es bastante divertido Queda, sí, frente a la del campo A la escuela del campo Pero queda en el carril Contrario O sea, como quien viene del batallón Y va hacia su yapa En ese En un Ahí queda No hay mejor explicación que un Ahí queda Ahí queda Entonces Este Pilas todo el mundo Porque nosotros además queremos ir Sí Y estamos viendo cómo volvemos con la Ustedes Somos youtubers Estoy viendo aquí los mensajes De la gente De la gente Los stickers no me gustan No No Me gustan Ahora Quiero saber qué hace tanto Maffer Que 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 Velocidad para ser Sticker No, sí Que 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 ocupada Sí Que Que ocupada Ok Bueno Pues la cosa es que Eh Quiten el feedback Si es que hay un problemita Ahí Sí Lo que pasa es que no lo puedo Resolver Ni Ni Carlos Ni Catering No, yo nunca Yo de botones aquí Entonces Para qué nos vamos a poner a inventar ahí Mejor que se escuche doble A que nos escuche Es como que usted va en un barco Y se baña el barco ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? No, pero usted Lo va a empujar No, entonces usted Quede quieto hasta que sepa el que viene Ok Hasta que viene el que sepa Ahora Otra cosa Uno puede comprar de esas pistolas en internet Sí O sea Fíjate que yo he estado pensando una cosa No, hombre Que podemos jugar a donde yo vivo En tu En la sala No, hombre No, creo que nos haría Marisol No No En mi bosque En Los Pitos Es que así se llama No se llama así Sí se llama Los Pitos Se llama Rushmore Residency Dice Aldea Los Pitos ¿A dónde dice? En el recibo de la ENE Enseñame un recibo de la ENE Y compras la de Rambo Y ta 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 Belleza Dice No, y no Sí Y te puedes comprar de esas pistolas Que andan los policías gringos acá Espérate Me gustaría Carlos acaba de subir las patas en la mesa No, pero es que esos policías En tele No, de esos policías gringos Ustedes que están en Televisentro ¿Han visto alguna vez a Renato? A Melgar No, pero es que lo quiero decir En la Rala tal vez la ha subido Pero Pero En la Rala sí sube En la Rala es en la Rala Sí, ahora En la Rala andan en China Andan en Puchica Pero qué momento El que eligió para ir Ahí le están volando candela No, pero cuando me regresa Dice que en la Rala andan en China Yo doy doy en las calles Vos Y es que todo el mundo está guardado Sí, hombre No hay que hacer fila Sí Lo que pasa es que no hay que hacer fila Pero tampoco está el que atiende Exacto No hay dodie Sí Ok Pero Carlos acaba de subir las patas No, es que has visto Esos policías gringos Que ya lo van a matar al malo Y está así Ajá Y anda una pistolía Y lo mata Y anda una pistolía De este tamaño De las pistolas Venden en Amazon Para eso Ok Vamos con corte Es que nos emocionamos ahorita Sí, perdón Que realmente queremos comprar De las pistolas Vamos a irnos con esto Es la inversión del domingo Queremos saludar a la gente De la Curazao Vaya la Curazao Hombre, su casa Lo merece Sí, hombre Hágalo por usted Por su familia Que su casa Está más decorada La Baticueva Sí, hombre Sí Puchica Vaya usted Y encuentre todos esos beneficios Que la Curazao tiene Señoras y señores Vamos con un corte Y regresamos Este es La Hora del Té Estamos ya en la recta Final de este programa ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? Programa bastante cargado de acción Que vendrá el otro programa ¿Qué habrá en el otro programa? Pero un programa bastante Cargado de acción Recuerdo les bajar la aplicación de La Hora del Té Que está en Instagram ¿Cómo va a estar ahí? Instagram ¿En dónde está? En iOS Y en Android Baje la aplicación de La Hora del Té Y también les recordamos de Petu y Dante Grooming Hoy fuimos ahí Ahí estuvimos Estuvimos ahí subando chuchos El lugar donde subamos chuchos Si usted es chucho suyo Es chucho y le gusta que lo suben Ahí vaya Ahí está Si su perro ya parece meche trapear O su casa huele horrible Y usted no sabe qué es Posiblemente sea su perro El lunes va dantecito El lunes va dante Queda justamente en Pet Plaza En Pet Plaza Que es la clínica de nuestro amigo Leo Y ahí queda Aladito En el mismo lugar Queda Petu y Dante Grooming Para que usted vaya A dejar y apeluquear su perro Y que quede muñacón Vemos los tweets de la gente Hay unos tweets Que están más nocivos que otros La gente tomó fotos La gente de tus patas en la mesa Uy que gente más chismosa Hay que pedir un deseo Al fin ganó Fernando Varela en algo No Miren ese No No Vas de algo Miren cuánta maldad Ok En estos momentos ¿A quién vas a bloquear? Roger Lago se llama Ahí acabamos de pasar el tweet Subía el de Roger Lago Bajaba Bajaba Mirá Ahí está Mirá No ahí está Ese Dale click ahí Pantris Dime qué capacidad De no tener nada que hacer Ya agarró Vaya Hay que reconocer Que el hombre es un artista El hombre es un artista Este hombre Lo que necesita es apoyo Apoyo Sí Lo que no hay es apoyo Sí Lo que no Voy a ir de algo ahí Vas con Tyson Este Vas de duplante Pero bueno No vamos a estar hablando Bueno Nos vamos Vas con Tyson Ya nos vamos No vamos No vamos Bueno pues Llegamos al final De esta edición De la hora del té Será hasta el lunes A las 7 de la mañana En una edición De la hora de despertarte No se lo vaya a perder Mañana es el Super Bowl El Super Juegan los 49ers Contra los Dolphins Contra los Miami Contra los Kansas Miami Kangaroos Los Kangaroos de Miami Contra los 49ers De Baltimore Yo estoy Con Joe Montana Yo estoy esperando Que me inviten a comer Mañana A ver qué Pero no lo entiendo Yo solo voy ahí Al pipirí Y ahí está El quarterback Que se llama Jimmy Gandolfini Jimmy Que es el bien Qué guapo Qué guapo Guapísimo No me importa Lo que es tú Que le estamos Reconociendo Aquí un día Guapísimo Carapolo Carópolo Ay como que lo conoce Señoras y señores Vamos cuídense Córtense bien Esto fue la hora del té Adiós